Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigación de una noticia criminal en el departamento de Arauca. Según las autoridades, fueron las noticias falsas que circularon en redes sociales durante el fin de semana. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigación de una noticia criminal que circuló a través de las redes sociales durante el paro armado realizado por la guerrilla del ELN. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en el marco de la política de convivencia y seguridad ciudadana, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar apertura a una noticia criminal que tiene como fin poder identificar y ubicar las cuentas IP de aquellas personas inescrupulosas de la jornada del mal llamado paro armado, que no fue otra cosa que una jornada de constreñimiento y amenaza a la población, se dedicaron a difundir y socializar algunas noticias falsas. Esta apertura de la noticia criminal nos va a dar la posibilidad de identificar el origen y la trazabilidad de todas estas noticias. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, le hizo algunas recomendaciones a la comunidad sobre los mensajes que llegan a través de las redes sociales. Es importante resaltar y recomendar a los ciudadanos que cuando se reciban este tipo de mensajes a través de las diferentes redes sociales como WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter y otras redes, sean cuidadosos en su difusión y siempre traten de establecer la veracidad de la información que se pretende difundir. Igualmente también pensar en la intencionalidad que pueden tener las personas que enviaron el mensaje. Esta es una apertura de una noticia criminal muy importante que muy seguramente a futuro nos va a poder dar como resultado la captura de personas que pudieran estar inmersas en los delitos de terrorismo e instigación para delinquir. Las autoridades del Departamento de Arauca utilizarán todos los medios tecnológicos para poder identificar el origen de las noticias falsas. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, va a colocar todos los medios tecnológicos que tiene a su disposición y en coordinación con la DIJIM y el Grupo de Delitos Informáticos, poder dar con el origen de estas noticias falsas, verificar su trazabilidad, poder identificar y ubicar las cuentas IP desde donde se generaron este tipo de informaciones. Nuevamente, recomendamos a la ciudadanía de ser cuidadosos en difundir aquellas informaciones que probablemente puedan ser falsas. El alto oficial señaló que se detectaron durante el fin de semana un promedio de 20 noticias falsas. Nosotros pudimos detectar aproximadamente 20 noticias falsas que fueron plenamente, se establecieron que plenamente no existieron, nunca sucedieron, nunca ocurrieron, y que lo único que buscaban era generar una campaña de desinformación, generar un impacto negativo en la percepción de seguridad. Y debemos ser muy contundentes en esta investigación para poder prevenir hechos futuros. La Fiscalía General de la Nación será pieza clave para poder ubicar los computadores de donde enviaron las noticias falsas durante el pasado fin de semana.